¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras fama Dile a tus amigas que hasta morir, esto lo seguimos en el app so far Calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Es una tisina, cuando baila quiere que darnos una bella